Esta noche les presentaremos una entrevista con el escritor Sergio Ramírez para analizar la crisis sociopolítica de Nicaragua y conocer sobre la sexta edición del encuentro de escritores y narradores Centroamérica Cuenta que se inaugura mañana en San José, Costa Rica. Les presentaremos un perfil de Mario Rocha, el artista del canto lírico que formaba parte del grupo Encanto que preside el laureano Ortega Murillo y ahora se encuentra exiliado en Costa Rica por las amenazas que recibió al solidarizarse con las víctimas de la represión. Hablaremos con el doctor José Palé, miembro de la Delegación Negociadora de la Alianza Cívica sobre el impase de más de dos semanas que se mantiene en el diálogo nacional ante la negativa de la dictadura de liberar a los presos políticos. Les presentaremos la historia de algunos de los masayas que produjeron los 51 comunicados emitidos por megáfono al comisionado Ramón Avellán durante la rebelión cívica y que hoy están exiliados en Costa Rica. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. ¡Gracias!